Tutorial para el cambio de contraseña. Primero debes entrar a la página web de la Universidad de La Sabana. Una vez en el menú principal, dirígete a Enlaces rápidos y selecciona Correo electrónico. En el subtítulo de Credenciales institucionales encontrarás un hipervínculo para realizar el cambio de la contraseña. Ingresa con tu usuario corto, es decir, sin el arroba Unisabana y con tu contraseña actual. Recuerda que esa contraseña es la que recibiste en el correo electrónico con el que registraste tu solicitud. Comprueba en la bandeja de entrada o en correos no deseados para obtener la información de inicio de sesión y contraseña. Diligencia los datos de parametrización que desees. En caso de activar preguntas de seguridad, recuerda completarlas en esta pestaña. Guarda los datos y cuando te diga que el proceso ha sido exitoso podrás ingresar al cambio de contraseña. Lee con atención los requisitos. Contraseña entre 8 y 30 caracteres. Debe contener minúsculas, mayúsculas, números y un carácter especial. La contraseña no debe tener tu nombre, número de celular o fecha de nacimiento. Diligencia las casillas con la nueva contraseña y dale clic en guardar. En la parte superior te confirmará el cambio de la contraseña.